¡Ay, Dios mío mío! ¡Recibe mis canciones que te doy! ¡Cuando acareo, cuando acareo! ¡Tus hijos te aman y son valientes! Están dispuestos a defenderte del enemigo que sea más fuerte ¡Lindo, lindo! ¡Llena de flores! ¡Son tus mujeres! ¡Son los tricones! ¡Lindos amigos! ¡Sombres y gustes! ¡Qué rastras cremoso pueblo! ¡Qué rastras cremoso pueblo! ¡Qué rastras cremoso pueblo! ¡Porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia! ¡Con César Amado! Buenos días, doctora Belinda Cumpire Díaz, diputada de Alcalde, bienvenida Presidente Roberto González Villagón, presidente municipal, bienvenida Ciudadano Ramón Hernández Lleves, presidente municipal del Charo, bienvenida Hernán Gabriel Cabrillo, gracias por estar aquí Como invitados de honor, todos los familiares de los Defensores de la Heroica Defensa del 8 de Enero de 1918 ¡Gracias! Y por supuesto a todo el público en general, sean todos bienvenidos El objetivo principal de este lugar es honrar la memoria de nuestros Defensores Y despertar la curiosidad con la historia de la Heroica Defensa del 8 de Enero de 1918 A todos los niños y jóvenes en edad escolar, además de todas las generaciones y público en general La Casa del Defensor permanecerá abierta a partir de hoy 28 de noviembre y hasta el 15 de Enero de 1918 El horario de 9 de la mañana a 8.30 de la noche, de lunes a domingo Es difícil narrar y sintetizar en una breve explicación 100 años de historia que tiene distintas versiones Todas con su tinta de veracidad, mito y leyenda Pero hoy por hoy, al resultado de todos esos acontecimientos Tenemos un buen racareo de pie, sostenido por raíces heroicas y culturales A casi 100 años de la gesta heroica del 8 de Enero Se han perdido en el tiempo las pertenencias personales de cada uno de los defensores Conservándose una mínima cantidad Algunas de las cuales se encuentran en esta exhibición Hoy, invito a todos y cada uno de los guandacarenses a que nos interesemos por nuestra historia Que la mantengamos viva y la transmitamos a las nuevas generaciones A continuación, el ingeniero Humberto González nos dirigirá a un mensaje de verdad Dependeremos nuestro patrimonio y dignidad con nuestra sangre Así, señala en nuestro escudo municipal Un ribete color, marmesí, orlado en oro Que a manera de lema gráfico nos los recuerda a todos y cada uno de los guandacarenses Nos hace remorar los sentimientos de valor y la nobleza que hace 100 años Convocaron a los habitantes de nuestro pueblo a defender su tierra, su familia y su legado La gran hazaña de estos valientes defensores permitió que las generaciones futuras Se ganaran su libertad y una identidad digna de presumir Hoy, en esta casa que se ha convertido en museo Podremos sentir y observar la cercana historia de guandacareo Llevarnos de orgullo y también ofrecer un digno homenaje a los familiares De estos nobles hombres que nos hace sentir que la historia de guandacareo De su gente y de sus acontecimientos Está llena de los valores más ilustres que pueden representar a un pueblo Hoy, presido orgullosamente los festejos conmemorativos Al 98º, que es el 98 aniversario de la elevación a municipio libre y soberano de guandacareo Y me siento dichoso de compartirlo con un equipo de trabajo comprometido con el progreso de este municipio Acompañado de gente como en aquel entonces Lo único que desea es hacer grande a guandacareo Los jóvenes, las jóvenes promesas y los niños entusiastas Que nos recuerdan que debemos agradecer el valor y la fe con la que se defendió a nuestro pueblo Fue la bravura de esos hombres la que nos regaló la paz que hoy disfrutamos Fue la fe de nuestras mujeres la que nos permitió tener la esperanza en el futuro Fue la unión la que les permitió salir avante ante la adversidad Hoy, les convoco guandacareenses a continuar escribiendo una honrosa historia Como la merece nuestro pueblo A no descansar hasta ver a nuestro municipio crecer cada día más Cada vez más jubiloso, cada vez más progresista Agradezco a los familiares de los defensores su permiso para poder establecer Esa muestra física que nos hace vivir por un momento en el contexto en el que aquellos hombres lo hacían Disfrutemos todos de este lugar Acerquémonos a nuestra historia Seamos parte de nuestros festejos Honremos la memoria de los hombres más valientes que ha dado nuestro pueblo Y como hace un momento lo comentó el compañero licenciado Germán Teña La mejor forma de honrarlo a estos grandes valientes es desde nuestro lugar Desde lo que nosotros realizamos cada día Desde nuestros trabajos Desde nuestras familias Con nuestros hijos Vamos a honrarlos Desde hoy hasta el último momento Que estemos dentro de nuestro glorioso y hermoso municipio de Huandacareo Gracias a las familias Gracias al pueblo de Huandacareo Muchas gracias ¡Viva! ¡Viva Salvador Urrutia! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Núñez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Socorro Díaz y Juan Díaz, a esteo Díaz! ¡Viva! 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 ¡Salud! 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 Los tambores, los tambores, los tambores, los tambores. Los tambores, los tambores, los tambores. Los tambores, los tambores, los tambores. ¡Bravo!